Es evidente, es evidente de que aquí hay cosas que no se quieren tratar, eso es evidente. En la agenda que pusieron, no pusieron ni turnos libres ni turnos de regidores, eso es evidente. Y la secretaria y el presidente pueden decir nada sobre eso. La secretaria no, porque yo preparo la agenda y no va a ser... Pero usted me entregó hoy la agenda, no ayer como yo se lo dije. Yo te dije, se va a mandar a contiento. A partir de ahora, a manso, proclito y contiento. Sí, pero hay una cosa, se le dio el suerte de un turno y no creo yo que sea la mejor forma de la que se está utilizando. Pero vamos a hablar, vamos a hablar de la decisión. No, la decisión se cerró, perfecto, usted la cerró, usted el presidente. Pero, pero, todo lo que están aquí, están viendo. Yo pienso que se le va a hablar. Sí, 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 lo voy a. Vamos a hablar de la decisión. Usted sabe que hay un pueblo, usted sabe que hay un pueblo que le dio al lado. Con su actitud, usted está demostrando, usted tiene situaciones, es un pueblo. Usted viene, yo la que voy a. Usted está en la situación, para mí es la forma. Usted está en la situación, ¿qué es la situación? Usted está en la situación, dígame, ¿cómo se lo comete? ¿Cómo se lo comete? ¿Cómo se lo comete? ¿Qué coño que me hace? A ver, cométalo, cométalo. ¿Cuánto está ahí? No, 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 no. Pues cométalo ahí. ¿Eh? ¿Por qué no lo comete? No, usted qué. ¿Cómo se lo comete? ¿Qué no se ha visto de mí todo un día, coño, qué coño? No, no, no. No me importa esa barra, no me importa. No me importa eso, yo lo presida. Yo no lo someto si no me lo subo mi forma. ¿Le metes? ¿Un disparate qué hiciste? Yo no, hay que ser los regidores. Si hubo disparate, ¿cómo aprobaron? Presidente, presidente, presidente. No se aprobaron los temas, no fueron aprobados. Presidente, por favor, síéntese el barro. Yo creo que no podemos hablar de todos. Si no, por eso la presa tiene que salir porque ya no es... Pero, escúchame, por eso él le dijo, antes de iniciar la sesión, él le dijo a ustedes que andaran de un punto. Entonces, oye, yo lo más. Si usted trabaja con la comisión para que sea una investigación, usted tiene que escuchar a todos los dos. Yo también. A todos los dos. Yo también. Yo también. Yo soy patrón. Yo también. Y lo repito. No sometió a los ayuntos a la porque tiene situaciones ahí. Díganle. Situaciones. Situaciones. Díganlo. Sométalo, venga, si usted es responsable. Sométalo, venga. Si usted es responsable. Sométalo. 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 Está bien. Tú reconoces. Yo sé pensar, tú no sabes pensar. Jamalé. No piensa. Yo sé pensar lo que es. Yo sé pensar lo que es. Escúchame. Presidente. Yo no me he dicho ningún problema. Sí. ¿Cómo fue la razón entonces de que usted salga de la comisión usted mismo para que detenguemos a eso? Que se dijo que a mí no hay un millón de pesos. No. Es que no hay que escuchar el informe de nosotros como comisión. Si usted le dio una comisión a hacer una investigación ahí, usted tiene que escuchar a nosotros. Yo le digo que es. Es una cosa arrepentido con el Oficina. Yo le digo a mí. Es porque no hay que escuchar la comisión. Es como no hay que escuchar la comisión. Ahora, cuando usted me encamiega a otro, que no piensen, como dice la ley. Es que es si piensas acá comisión. Porque yo no voy a ni a crear situaciones al ayuntamiento ni a crear situaciones índigas. ¡Está bien! Pero yo le supongo que a usted. Ovaldo, eso no crea ninguna situación al ayuntamiento. ¡No crea! ¡No crea! ¡No crea! ¡No crea! ¡No crea! ¡No crea! ¡No crea un tercero, un derecho adquirido por el acuerdo de la financiación general!